Muy buenas a todos gente, se acaba de estrenar la nueva canción junto con el videoclip de Linkin Park llamada, ya les digo, Over Edge Odor, así que vamos a reaccionarla y ver un poquito de qué se trata todavía no vimos nada, se acaba de estrenar aproximadamente hace 10 minutitos Detalle antes de que me olvide, este videoclip lo produjo Han, como ha hecho, si no me equivoco, Feind en su momento también creo que Inde Entro ya ha producido él y ahora después, cuando termine el video, la video reacción les voy a decir que otros videos también produjo, así que esto ya viene de un trabajito de antes trabajando con este tipo de videoclips, por eso tiene una producción más medio cinematográfica Ok Ya, no, menos nos da como que arranca, ya arranca tranquila la canción podemos escuchar hasta acá, parece que va a ser una canción no viene con esos aires con los que venían entregando como Emptiness Machino o como Heavist the Crown esta arrancó un poquito más suave, un poquito más soft tiene ya de, 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 como, como que va a sonar como un poquito más poppera, se podría decir viene con otros aires Me hace acordar a otra banda ahora no me acuerdo el nombre, pero me está haciendo acordar el género musical está bien, está, está, está bien está bien, está bien, me gusta lo que escucho Puedes ver que tenga un poquito de aire a, iba a decir My Chemical Romance, pero no si, no a ver, tiene esa onda, tiene esa onda popera este tema sí, 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 sí sí, totalmente oh, suena la batería, eh, qué bien hay que ver cómo suena en vivo, este tema va a estar interesante escucharlo en vivo pero, eh, la base está, está buena es más, la base está buena porque también este tema está perfecto como soundtrack de una película o serie que está parecha para eso si saben algo de la actriz del videoclip déjenmelo, no sé quién es si alguno la reconoce o algo déjenmelo en la bandeja de comentarios, por favor y si no estás suscrito, hermano, dale un pulgarcito para arriba no cuesta nada, dale copate, hermano oh, sí, es recontra popero este tema me gusta, me gusta, me gusta me esperaba vino con un ritmo salió con zapones de puntas con Empty Nesmachin y con y con Heavis de Ground salió salió con todo salió con todo Linkin Park este tema viene a a venderse viene a con un aire mucho más más tranquilos, ¿no? a eso se le llama estrategia claramente no va a ser creo yo uno de los más destacados capaz del CD, ¿no? yo creo que va o sea, no pueden estar todos no pueden ser todos un 10 me gusta es una canción para escucharla en el auto tranqui no lo veo tanto capaz para una canción tipo a nivel a nivel recital es algo más tranqui es algo más tranqui me gusta igual me re gusta pero bueno pensé que habían dicho que venía con aires mucho más Heavis el disco y esta canción me sorprende la verdad me gusta me gusta aparte de hacer esto habla mucho de la versatilidad de ella como cantante ojo ojo es otro género este no es a lo que estamos acostumbrados y quería hablar que le sienta bien no mucho iba a decir mucho mejor pero si yo digo que es mucho mejor voy a decir dijiste que te gustaban los otros dos temas si me gustan pero esto también me gusta o sea hay que abrir un poco la cabeza y no quedarse solamente con la música pesada como resuena y con los screams y más este tema este género le queda bien a ella también queda muy bien al ser una voz femenina y cuando tiene que apretar cuando tiene que apretar como verán lo hace perfecto jamás me acordé de la banda que les iba a decir me da aires de good charlotte en algunas cositas tiene esa mezcla de pop rock me gusta me gusta me gusta lo que estoy escuchando ok bueno por lo que podemos ver en el videoclip está bueno es como el fantasma de Emily que al principio nos muestra como que en realidad la que tuvo el accidente y la que falleció es su mujer para los morbosos para los que quieren siempre saber todo está de la vanguardia de todas las noticias creo que esto desde más cara un poco a pesar de ser un videoclip ficción un poco la sexualidad de Emily yo medio sabía que era lesbiana pero bueno acá como que lo medio lo si bien no se muestra nada medio como lo dejan ver es un poco mostrándose un poco de ella así que que bueno está bueno está bueno me gustó me gustó el tema me gustó me gustó bastante obviamente me esperaba como venía el ritmo como venía Linkin Park algo mucho más pesado mucho más heavy pero están haciendo bien chicos que quieren que les diga la verdad que tiene un trabajo bárbaro a mí me gusta ya me dejarán ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan si creen que este es el camino que en realidad debería tomar Linkin Park o si deberían volver a sus raíces o un poco y un poco mi opinión personal es creo que deberían ser un poco y un poco porque esto le queda muy bien a la banda no sé qué tanto pondría estas canciones en vivo sinceramente porque ahora sí es un cambio un poquito especial para sonar en vivo pero lo van a hacer bien yo creo que van a estar buenos los recitales con estos cambios me gusta me gusta mucho gente mi nombre es Clover esta fue la reacción a Over Edge Other espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo